Llevo muchos años haciendo publicidad, televisión, vídeos musicales, documentales y películas de ficción independientes de diversos géneros. Me encanta contar historias a través de la imagen. Esta vez se trataba de una historia distinta en el que había que recrear el ambiente de una ciudad hace casi dos mil años. Una ciudad llamada Mérida, antigua Emérita Augusta, que conserva asombrosos vestigios de su pasado. Aún mantienen un fuerte vínculo con su identidad, como antigua gran capital en el todopoderoso imperio romano. La historia trata sobre una niña de 13 años que osó enfrentarse a él y que se convertiría en un referente de libertad. Eulalia es un personaje muy especial que ha sido venerado durante siglos. Para abordar el personaje de Eulalia hicimos numerosos bocetos y también nos inspiramos en los dibujos de los niños que a lo largo de la historia han tratado de recrearla. Elaboramos primero algunos esbozos tradicionales. Tras conformar el equipo con técnicos que se encontraban en diferentes partes del mundo, abordamos la maquetación de los personajes con carácter creator. También el vestuario, en colaboración con expertos historiadores y arqueólogos, que nos tenían que dar información sobre la forma de vestir en esa época. Se hizo un estudio topográfico de la zona y basándonos en los modelos arqueológicos, se conformó la estructura de la ciudad. El objetivo consistía en realizar una escenografía realística e integrar en ella a personajes y animaciones levemente alejadas del realismo con el fin de mantener una distancia necesaria respecto a un personaje que se considera sagrado. Las animaciones se capturaron, empleando también archivos nativos de Iclone, que luego transferiríamos a un real para el renderizado. Pero cuando lleguemos, aléjate de mí. Yo soy una esclava y para ti será más peligroso. Sinceramente, estoy muy agradecido por haber descubierto el software de Reallusion, porque nos ha permitido pasarlo bien, haciendo un proyecto en un tiempo muy razonable. Y ha sido demasiado paciente. Haz las ofrendas. Es mi último ariso. Quizá Eulalia no pensaba todavía que se enfrentaba a lo inevitable. Tal vez lo induyó, pues una cosa lleva a la otra. ¡Gracias!